y levante la bandera a ver quién tiene la bandera miren, todos esos que no tienen bandera son toda gente así que realmente de corazón, de corazón le digo gracias no sé, realmente yo ya llevo más de 27 años en el municipio entre el 94 y esto, esta foto me la voy a llevar en mi vista para toda mi vida así que realmente de corazón muchísimas gracias esperen, tengo acá la puntadora abajo porque me olvido, mira estoy medio viejo bueno, este es un gran recuerdo con mi amigo Lamona que nos vino a visitar lo tuvimos varias veces acá acá está con Gaby, lo verán sigamos a ver quién es ese que está ahí ¿quién? Ulises, muy bien mire, fue una de las primeras apariciones que lo tuvimos acá Ulises empiezo por mí si te regreso para ya te lanzar empiezo por mí si te convences que se puede cambiar si te lo vuelvo empiezo solo primero si te regreso para ya te lanzar empiezo por mí si te convences que se puede cambiar y al mundo para cambiar el mundo este es el despliegue este es increíble vamos que vaya hermoso no se privó vamos, vamos banderazos banderitas batucada y ya nos vamos preparando para el brindis arriba, arriba esa bandera vamos con más ganas y aquí suena escuchen la batucada a ver eso vamos 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 a batucada nos vamos a batucada nos vamos a batucada mirad me entiendes de calma te vas a bañar eso una bandera de 35 metros una esposa batucada esto es señoras y señores nada más nada menos que vaya hermoso vamos y ahora si nos animamos con un gato 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 y vamos a ver con esta hermosa canción con todos todos que se escuchen todos al lado a ver con un gato 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 ¡Feliz año que se cumpla! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Más arriba ese vaso, esa copa, esas ganas, esa ilusión para comenzar este hermoso 20-23! ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Saludemos a los que tenemos al lado que este año lo podemos hacer! Este año las copas, los vasos no tienen nombre, se pueden ver las sonrisas, brindo por cada uno de sus deseos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Está fresquita, está guipina! Bueno, muchas gracias. La verdad que súper contenta de compartir esta hermosa noche en Valle Hermoso con toda esta gente linda que nos acompañó hoy. Así que bueno, espero que disfruten del show, que bailen, que se diviertan, que eso es lo que a nosotros nos gusta hacer y también disfrutamos. Gracias a Dios, muy bien, presentando nuestro nuevo disco Que se llama Justo a Tiempo Con 13 canciones de autoría propia Así que la verdad que súper contenta y agradecida a la gente ¿Cómo viene tu temporada? Gracias a Dios, mucho trabajo, mucho feat con artistas de diferentes géneros Así que la verdad que muy contenta de poder venir de lo que nos gusta Estar con Tinelli marcó tu año también, ¿no? Una muy buena experiencia Así es, la verdad que sí Bueno, vamos a participar de los festivales muy juntos Gracias, espero que les guste Nos conté lo que ves, siempre vivo el jueves Gracias a Dios